Hola a todos, estoy aquí con BananaCosboys. Primero que nada estoy fangirileando porque soy su fan número uno. Ya les dije que lo seguí en toda su trayectoria en Japón. Y bueno, primero que nada pueden saludar a todos los que nos están viendo. Hola, ¿qué tal? Soy Lalo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis. Bueno, les quería hacer una pregunta sobre cosplay. Aquí entre cosplayers, ustedes que ya estuvieron en Japón, ¿nos pueden decir alguna diferencia que vieron en el cosplay de aquí de México a internacional? Pues la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Yo soy muy contento de que aquí en México el cosplay tiene un muy buen nivel. Tenemos muchos amigos y mucha gente muy talentosa y gente que admiramos bastante aquí en México. Entonces, eso a mí me llena así el corazón de felicidad, ¿no? Porque la verdad es que México tiene muy, muy buen nivel. La verdad es que sí te sientes chiquito, por ejemplo, en Japón, cuando ves las creaciones de otros países, sobre todo por el alcance que tienen. No es que no haya talento aquí, sino que el alcance que tienen algunos países de que el Warbra lo venden en la tienda de la esquina, o los materiales que, no sé, cualquier cosa es muy fácil de conseguir en Japón. Lo tienes todo ahí así, no tienes que pedir nada a internet, que nosotros, la verdad, nos cuesta mucho todavía eso, ¿no? Como que no creo que haya un nivel, estamos muy bien, solamente que a veces es un poco más cómodo el hacer cosplay en otros países. Pero, pues, la verdad es que yo estoy muy feliz de que México tiene un muy buen nivel. Y, pues, lo que dijiste, estaban en Japón, que es, pues, el líder del cosplay, ¿no? Entonces, como mexicanos, ¿cómo se sintió que ustedes, pues, a pesar de que estaban en la sede, en el país líder, ¿cómo se sintió ganar representando a México? Pues, bueno, la verdad es que yo creo que seas de cualquier país que seas, o sea, la verdad es que, pues, para nosotros el ganar fue el hecho de haber ido y el de haber convivido con toda la gente y la verdad es que hicimos excelentes amigos de alrededor del mundo y tener un intercambio cultural, la verdad es que es como mágico, la verdad, los días que pasamos ahí fueron como semana y media en la que estuvimos conviviendo con todos los países, fue bien padre poder platicar con alguien de que del otro lado del mundo de que jamás pensé que iba a conocer a alguien de ese lado y eso, a pesar de que a veces como que las barreras de idioma eran un poco así de, ay, ¿cómo le digo esto y esto? Al final te entendías así con señas, con dibujos, como bailando, como sea, pero la verdad es que, pues, sí, el hecho de que convivir como con tanta gente tan linda fue bien, bien padre y, pues, más que nada es eso, yo creo que es lo que nos enriquece más que digas así como de, ay, ganamos el premio, no, la verdad es que nuestro premio yo creo que fue más ese, la convivencia. Y además súper agradecidos, súper agradecidos también porque tenemos como, es que no fue el premio de nosotros, ¿no? Nosotros llevábamos a tantos cosplayers que nos habían apoyado y tantos amigos que llevábamos atrás que nosotros viajamos sin organización, pero con todo su apoyo, ¿no? O sea, nosotros teníamos como a nuestra organización y teníamos un montón de amigos en nuestra espalda que aunque no estaban ahí, nosotros los sentíamos que habíamos viajado con todos ellos. Bueno, y por último, para los cosplayers que somos chiquitos y que nos dan miedo, ¿ustedes qué tip nos podrían dar o a la gente creativa en general que se siente chiquita y que siente que, pues no, yo no puedo competir contra la gente más arriba? ¿Ustedes qué consejo les darían? Pues la verdad es que la cosa es perderle el miedo, es que te arriesgues, es que digas, lo voy a hacer, que pues sí, es más que nada decidirte. La verdad es que de un paso decir, ay, lo voy a hacer, ay, no, qué pena, es como un paso muy pequeño, pero a la vez es muy grande porque a algunas personas nos cuesta trabajo como decir, bueno, ya lo voy a hacer, pero pues nada pierdes, o sea, un no o un, o sea, la verdad es que hacerlo te va a enriquecer bastante. Si quieres entrar a un concurso, o sea, si tienes miedo a perder y eso, no pasa nada. Es decir, nosotros antes de concursar aquí perdimos muchos otros y la verdad nos sentimos muy felices de todos los trabajos que hemos hecho. La verdad es que, pues, de todo aprendes y de toda experiencia es buena y, pues, más que nada es que se arriesguen, que se diviertan, que aprendan mucho y, pues, que nunca dejen de ser humildes tampoco, que traten de aprender de los demás, de los consejos de que les dé la gente. La verdad es que es muy, muy, muy padre el poder intercambiar cosas con la gente. Y también, pues, agregar que anímense, la verdad es que se van a divertir mucho. Esto deja demasiadas buenas experiencias, tanto que conoces a gente que hace lo mismo que tú y que ama el cosplay en las competencias, tanto nacionales como internacionales. No tengan miedo y si alguna vez se atoran con algo, la verdad es que nos pueden escribir a nosotros, a la página, o a Lalo o a mí, nos vamos, con mucho gusto les vamos a poder responder cómo hacemos algo o si necesitan algún consejo, con mucho gusto también lo hacemos. Muchas gracias y vengan aquí a visitar a los chicos. Ellos son los ganadores de la World Class Please Summit que representaron a México, ganaron, así que vengan a visitarlos aquí en la zona cosplayer de La Combe. Esperamos verlos el resto de los días y muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Gracias a ti, muchas gracias por pensar en nosotros. Bye.